Vivir así Yo te digo Eso fuimos Jugando diariamente a improvisar No tenía nombre ni apellido Quien sabe si era permitido Vivir así Yo era el flaco Jamás memorizamos apellidos Su nivel en odar Aprodiciar No depender de ninguna vista Jamás hablamos del futuro Solo el presente era seguro Del resto Caber Nicolás Eso fuimos Sin patria Sin futuro Sin hogar Éramos dos y dos pasada Y el saber Dios que nos gustaba Vivir así Caber Nicolás Y eso fuimos Un rastro Que nos gustaba improvisar